crisis pulsatiles en períodos de crisis como el actual puede ser de gran ayuda estudiar crisis financieras pasadas si comprendemos mejor el pasado podemos tomar mejores decisiones de inversión en el presente en este vídeo hemos seleccionado tres de las más grandes crisis financieras de la historia veremos cómo se produjeron y cuáles fueron sus consecuencias pero antes de entrar en el tema veamos qué es una crisis financiera una crisis financiera se equipara a menudo con una fuerte caída de los mercados de valores que suele ser acompañada de una recesión económica de varios meses o incluso de varios años se habla de crack bursátil cuando los precios de las acciones en los mercados caen repentinamente de forma brusca esas fuertes caídas en los precios a menudo conllevan a reacciones emocionales muchos inversores entran en pánico y venden sus acciones o valores lo que a su vez hace que los precios caigan aún más bruscamente debido a la ley de oferta y demanda así se crea un círculo vicioso las ventas conllevan a que los precios sigan cayendo y las caídas en las cotizaciones producen aún más pánico haciendo que más y más inversores quieran vender sus acciones las crisis bursátiles también suelen ir acompañadas de crisis bancarias eso no es sorprendente ya que los bancos son el corazón del mundo financiero y por lo tanto se ven directamente afectados cuando los mercados de capital presentan problemas en caso de caídas extremas de los mercados de valores muchos bancos pueden verse fuertemente afectados e incluso llegar a quebrar generando así crisis financieras en tales escenarios son muy comunes los así llamados bank runs o pánicos bancarios fenómeno social que ocurre cuando una gran cantidad de clientes busca retirar sus depósitos bancarios al mismo tiempo sin embargo las caídas de los mercados de valores y las crisis financieras suelen ser los síntomas de la enfermedad y no las causas el verdadero problema son las burbujas especulativas que una vez explotan conllevan a un crack bursátil pero que se entiende por burbuja especulativa las burbujas especulativas surgen por un crecimiento infundado de la demanda en los mercados de valores los inversores compran de forma masiva activos sin importar su valoración llevando a que los precios suban de forma irracional históricamente han habido burbujas especulativas en prácticamente todas las clases de activos tanto en acciones y bonos como en el mercado inmobiliario o de materias primas el problema de las burbujas es que son muy difíciles de diagnosticar y también de predecir muchas veces sólo se sabe retrospectivamente que había una burbuja además no todas las burbujas explotan algunas simplemente se desinflan lentamente por esa razón las crisis financieras y las caídas de los mercados bursátiles son siempre acontecimientos muy sorprendentes que tienen una gran influencia en la economía en la política y también en la vida de los ciudadanos generalmente un crack bursátil va acompañado de una crisis financiera y económica veamos ahora algunos ejemplos uno el primero es la caída del mercado de valores en nueva york el 24 de octubre de 1929 el 24 de octubre de 1929 es también conocido como el jueves negro ese día los precios del mercado de valores cayeron tan bruscamente que las empresas americanas que cotizan en la bolsa de valores estadounidense perdieron un total de 11 mil millones de dólares puede que no parezca tanto para los estándares de hoy pero en aquel momento representaba el 1,5 por ciento del producto nacional bruto total de los eeuu en todo un año la economía de los eeuu se paralizó al igual que las economías de la mayoría de los demás países del mundo hubo una espiral deflacionaria varias crisis bancarias desempleo masivo disturbios y crisis sociales ya en ese entonces la mayoría de los países del mundo estaban económicamente interconectados motivo por el cual la crisis se extendió a otros países esta es una de las características que también podemos observar hoy en día una crisis comienza en un determinado país afectando por lo general a un determinado sector económico y luego se extiende a nivel mundial te dejaré en la descripción de este vídeo un enlace a un documental sobre la crisis del 29 2 pasemos ahora a la así llamada burbuja puntocom que también causó una enorme caída del mercado de valores y una crisis financiera subsiguiente se le llama burbuja puntocom porque fue un periodo de crecimiento irracional en los valores económicos de empresas vinculadas a la internet en aquel entonces estaba de moda invertir en cualquier tipo de acciones tecnológicas una de cada dos empresas de garaje con su propio sitio web estaba planeando salir a bolsa en ese momento y muchas lograron convencer a millones de inversores una gran parte de la población compró acciones de empresas que ni siquiera tenían un modelo de negocio claro con la esperanza de enriquecerse de la forma más rápida posible sin tener que trabajar los precios de las acciones se dispararon irracionalmente hasta que en algún momento la burbuja explotó empresas como pets.com web van puntocom y y toys puntocom no lograron obtener los beneficios esperados las expectativas de los inversores en las empresas habían sido excesivamente altas y se terminaron estrellando con la realidad como resultado las acciones del sector tecnológico sufrieron un colapso extremo y muchas empresas quebraron en ese momento incluso empresas exitosas que aún existen hoy en día como amazon o ebay vieron el precio de sus acciones caer hasta un 90% 3 el tercer ejemplo es una de las crisis financieras más recientes la llamada crisis de las hipotecas subprime o hipotecas de alto riesgo también aquí hubo una demanda irracional por ciertos valores que alcanzaron precios inimaginables durante más de cuatro años los precios de los inmuebles estadounidenses no pararon de incrementar subieron y subieron conduciendo una burbuja especulativa sin precedentes el problema era que las personas compraban sus inmuebles a crédito e hipotecaban sus propiedades como garantía de pago con los bancos para obtener más préstamos incluso si no se tenía empleo o cualquier flujo de ingresos fijo era posible obtener un préstamo inmobiliario porque la propiedad estaba depositada como garantía frente al banco y la industria financiera asumía que los precios no pararían de subir pero a medida que empezaron a darse más y más impagos es decir a medida que las personas no podían pagar las cuotas de la financiación de sus propiedades el castillo de naipes comenzó a derrumbarse a finales de 2007 hubo un gran desplome del mercado de valores y en 2008 el gran banco de inversión lehmann brothers quebró por falta de liquidez la crisis financiera hizo que los bancos dejaran de confiar entre sí y por lo tanto que no se prestarán dinero esa fue la razón por la que lehmann brothers ya no pudo refinanciarse la falta de liquidez en el sistema generó también dificultades para las empresas que no podían encontrar crédito para contrarrestarlo los bancos centrales es decir el banco central europeo y la reserva federal estadounidense decidieron reducir las tasas de interés casi al cero por ciento esta reducción de los tipos de interés tenía y aún tiene como objetivo que los bancos pidan más dinero a los bancos centrales de modo que haya más dinero en circulación y se puedan conceder más préstamos a las empresas sin embargo muchos economistas han criticado esta medida ya que temen que el exceso de crédito puede alimentar nuevas burbujas una de las mejores películas relacionadas a la crisis de hipoteca subprime es de big short también conocida como la gran apuesta si aún no la has visto te recomiendo que lo hagas pero ahora que hemos hablado brevemente de algunas de las mayores crisis financieras de la historia qué conclusiones podemos sacar en primer lugar es importante tener en mente que siempre han habido crisis y de la misma manera podemos asumir que también habrá crisis financieras en el futuro pero eso no significa que debamos vivir con miedo todo lo contrario debemos ser cuidadosos en tiempos de euforia pero debemos ser grosados en tiempos de pánico las crisis pueden ser una oportunidad para comprar acciones de calidad a precios bajos a largo plazo los mercados tienden a recuperarse en lugar de vivir obsesionados con lo que pasará la semana que viene o el mes que viene debemos preguntarnos dónde creemos que estarán los mercados dentro de varios años pensar a largo plazo si hubieras invertido durante la burbuja de las punto com en empresas de calidad como amazon hoy habría sacado una enorme ganancia claro es difícil predecir quiénes serán los ganadores pero una forma de incrementar nuestras posibilidades es enfocarnos en la calidad de las empresas y no en los precios de sus cotizaciones espero que este vídeo te haya gustado suscríbete al canal para no perderte ninguno de los próximos vídeos hasta la próxima